¡Ven prueba esta galletita! ¡Esta Dica! ¡Nurrereaaa! Entonces no sirve... ¡해요! ¿Qué CREES que estás haciendo? Viejo... ¡COCHINO! ¡¿CÓMO ME DIJISTE? ¡RAPIDO GANCHITO QUEMADO! ¡QUEMADOOOOOOOOOOOOOOOOO! ya no lo vuelvo a ser! Y ese cabello de princesa, córtatelo, pareces niña Enano, ¿te crees muy muy? Rata inmunda ¡Juro que me convertiré en la cortesana número uno de Yoshiwara! ¿No te parece que estas jovencitas son las más feas que has visto? ¡Ya quisieras! Tú estás muy chiquito para eso ¡No, Joaquín, no! ¿A dónde vas, puerco? ¡Ay, no! ¡Soy la única que queda! Dilo, dilo ¿Eh? ¿Qué, también planeaba ir? ¡Chismesito, chismesito! ¡Pilares, enfrenten a su dios! ¡¿Qué te pasa?! ¡Hermano! ¡Más chiquito, yo te cuido! ¡Me gustan mucho los dulces! ¡Al igual que la anguila en la salta de... ¡Ah! ¡Y eso a mí, qué! ¡No te acerques, maldito cerno! ¡Pon ese lado! ¡No va a creerlo que Mapa Chao olía la modesta cueva! ¡Se dormió y le dije que nos vemos al redón! ¡Oh, sabroso! ¡Y la próxima que lo enfrentes, dile! ¿Qué pasó, Papu? ¿Para eso me gustabas? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.